El año pasado, gracias a Dios, salió muy, muy linda la fiesta y bueno, este año apostamos a que salga mejor todavía. Como decía Majo, puliendo algunas asperezas que vimos del año pasado, pero bueno, apuntando que siempre salga cada vez mejor. Bueno, pero manteniendo este formato de popular, de entrada libre y gratuita, ¿crees que hizo bien ese cambio? Sí, hizo muy bien y aparte, sobre todo la gente que viene de afuera, que o sea, si bien viene gente de acá de la colonia, pero la gente que viene de afuera, de Córdoba, de las sierras chicas, de cualquier parte del país, le gusta comer al aire libre y sobre todo aprovechando los plátanos centenarios que tenemos y justo en esa época están bien, bien frondosos para mejorar la sombra. Esperemos que sea un muy, muy lindo día. Como te digo, el año pasado nos acompañó, espectacular el clima, así que bueno, apostamos a San Pedro que este año nos ayude también. Bueno, contame un poco sobre la carneada, el embutido, ¿cuántos kilos han preparado? Bueno, la carneada empezamos esta mañana seleccionando las carnes de vaca y de cerdo, que aproximadamente a partir de la 1 a 2 de la tarde vamos a empezar con la embutida, con la salamiada, como les decíamos, y más o menos tenemos proyectos a hacer unos 400 kilos para la fecha. Dependiendo, o sea, dependiendo del estado climático que tengamos, es más o menos una merma de un 35, un 40%, así que ese día vamos a estar contando con 250 kilos tranquilamente para servirle a la gente. Aparte de que cada productor que somos responsables de la carneada, ponemos bondiola, jamón crudo, queso y todo el cerdo para hacer la picada original. Salame de 30 días, ¿es ideal ese? Es el ideal, es el ideal. Es el ideal porque, o sea, tiene su buen punto de estacionamiento, su buena dureza para poderlo cortar bien, su buen sabor de sótano, que es lo característico del salame de Colonia Caro y el sabor del sótano sobre todo. Bueno, a ver, vos estás acá, estás en un lugar clave del movimiento turístico en la Colonia. La gente toma dimensión de lo importante que es el salame hoy para la economía de la ciudad y vos que lo ves acá con los turistas que llegan. Cada día que pasa se nota, se nota cada vez más. Yo por ahí comentamos con la gente que pasa que viendo en su recorrido turístico que hacen estando, o en Carlos Paz, estando tras la sierra o en cualquier parte del país, o que pasan a cualquier parte del país, la parada obligada es Colonia Caro ya. Medio día, tarde o noche, siempre hay gente comiendo picada, tomándose un vino y aprovechando la hotelería de la zona también.